Si señor Vamos y caballeros Un tema que me lleva Hasta el fondo del corazón Un tema que quiero dedicar Con mucho cariño Con mucho respeto A uno de los pioneros Del ambiente solidario en Puebla Quiero recordar Todos aquellos consejos Esas noches de plática Esa pizza, esas alitas Que alguna vez comimos Diciéndome Javiercito Barbosa Tú seguirás Javiercito Barbosa Recordando esas palabras El 18 aniversario Gracias Miguel Martínez Porque el día 12 de junio Los poblanos Y los amantes De la música sonidera Nunca lo podremos olvidar Hoy merecido homenaje Con mucho cariño De su público De la banda mancatera ¡Eso soy de más perros! ¡Sí! 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 ¡Chau! ¡Chicos forever! ¡Arboledas! ¡Panos Chachalacos! ¡El Chico Lucín! ¡Yo encontraré esos! ¡Dies conducidos 13! ¡Sí señor! ¡Bala vida contigo! ¡La ciudad de Cumbia! ¡Sí señor! ¡Para Miguel Rodríguez! ¡Añez Finaleza! ¡Para mi niño! ¡Mi hermoso Pikachu! ¡Bailas del once! ¡Siempre! ¡Siempre cabecito! ¡Bala chicos niñotes! ¡Garíamos la seguridad privada! ¡Aquí camina! ¡Vamos señor! ¡Va mi hermosa Chivis! ¡Samurama Jarderas! ¡Va mi hermosa Lupita! ¡Va mi hermosa Ellas! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Jotrata! ¿Cómo se llama? ¡Esto se llama! ¡Recordando! ¡A un samurái! ¡Sí señor! ¡Va mi chica para Villa! ¡Hinchia para los pruebes! ¡Sacate el compadre! ¡De Perón de Penacruz! ¡Vale sin sonidos! ¡Sacate el compadre! ¡Sí señor! ¡Ah! ¡Majalame! ¡Así lo recordamos! ¡Aungrate de la música! ¡En la ciudad de Puebla! ¡¿Vale Miranda! ¡Voyés a Sazobordaxt! ¡Va las pinches Ulises! ¡Por siempre Miguel! ¡Barbosa! ¡Visraicados! ¡Sí señor! ¡Van las estrellas! ¡Del éxito! ¡Van lanzorra! Para Agudy Castillo Píncipe Sobrellusa Ven Ortiz Muñeca Perea Para Marquitos Brade Yariza Ver con Juanito Emilio Bravo Silberi Inquieta Sí señor ¡Vamos! Esta noche Anaísa Moasdeca Ano 17 De Don Felipe ¡Hasta Nueva York! Sí señor Paso de dedos Aguino de Carreter Van a Fede y Gallo El famoso Quillín El famoso Romas Van a mi Pachito Majatelo Gólicen Esto se oye más perro Así te recordamos Miguelón Tu público Tu gente seguidora Tus amigos Vamos a ganar Para mi hermosa Garencita Van a Garencita De los OVNIs Dolo Bras de Miranda Digo Vales Ese es el del pollo Para mi hermosa Lance Gracias Dola Pollo Van a mi chava hermosa Para chava hermosa Para su amor la nena Mancatera Van a Manny Mancatero Hermosa Peluchina Y mi se ve de ser Para mi chava chelita El Chotmi Marmosa Jotan Para mi conchito De Tordacuizla Vigo para el Pantera Don Estelares Del Sabor Vigo para el Pepe De la misma Puebla Producción del Muñoz Jotan Guadalicen Gonzala Dola Vanda Para mi Chobas Gracias Chobas Villan y Silvio Por los siglos de los siglos Desde Longo a la Juato Haciendo el viaje Hermosa Marihuerta Para mi Zordito Gracias Zordito En el Nenuco Mancatero Vigo para el Mayito Dos Nenuco Estelares El Sabor Sabor Para Miquilemon 80 Pogoyo Barbosa Lalito Mancatero Villanito Jotan Bueno Somos la Chinita Su Pequeña Alexia Bueno Somos la Chinita Somos Narito Jotan Vemos Sincero Siempre Mancatero Buenos siglos de los siglos El más sincero Si señor Sonido Mancatero King of Rock Sonido Mancatero